Hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Aquí saludándolos de nueva cuenta a su amigo D1Nails. En esta ocasión, chicas, traigo un diseño con una perla, o no, ¿cómo se puede decir? Haciendo una gema de acrílico, ya que me lo pidieron ayer en la tarde, en el en vivo. Y pues estos productos que les estoy mostrando y el pincel son lo que voy a estar utilizando, aparte de alguna decoración que es la que vamos a estar encapsulando. Esta resina que ustedes pueden observar es la que yo utilizo desde brocha, es de la marca de Elegance, y estas son las maripositas que vamos a estar encapsulando para la gema. La gema, chicas, es una decoración o algo que nosotros tenemos que hacer con acrílico, pero es súper, súper, súper fácil. Tú puedes hacerla o decorarla como tú quieras. La puedes decorar tipo marmoleada, le puedes encapsular algún tipo de decoración, como en este caso lo vamos a estar viendo o trabajando en este video. Lo puedes hacer de forma de que a ti te guste cualquier cosa que a ti te guste. Aquí lo que vamos a estar haciendo es primero hacer una base delgada con el acrílico de la marca... Ay, no me acuerdo la marca, chicas, se me fue, ahorita que se las mostré. Pero ustedes en el principio del video pudieron ver el acrílico que íbamos a estar utilizando. De esta manera vamos a estar aplicándolo en la zona de cutícula. Ustedes pueden observar como yo con la punta del pincel me lo llevo directamente hacia la zona de cutícula y después con el cuerpo despacio voy difuminándola. Estas tomas son un poco más realistas, menos aceleradas para que ustedes puedan ver todo lo que es la aplicación. Para que se fijen cómo es que yo estoy sellando cutícula en estos momentos, después estoy difuminando. Ustedes pueden observar que en el área de punta me quedé un poquito más traslúcido, pero eso no me importa, chicas, porque vamos a estar aplicando una mezcla como en diagonal. Entonces el diseño se va a ver súper, súper, súper bonito. Aquí ya después de haber aplicado la perla del acrílico en la zona de cutícula, sellado y todo, vamos a estar aplicando otra perlita del mismo tono porque vi que sí me había quedado muy traslúcido y no es lo que quería, lo que quería era que me quedara un poquito más oscuro. Aquí estoy difuminándola hacia área de peralte y después me la voy a llevar, como pueden observar en el video, hacia área de punta. Tratando de ir difuminando los laterales como lo están viendo aquí, como lo están viendo en el video, siempre ir difuminando laterales para que la uña no se ponga ancha, no pierda la figura de la uña. Después de esto vamos a estar aplicando lo que es la mezcla, como les dije, la vamos a estar aplicando como en diagonal solamente como para darle un plus a este diseño, a esta uña, puesto que la gemita es la que cuenta en este video, es lo importante del video, pero yo quise darle un plus a la uña para que se vea como un diseñito más bonito. Solamente les voy a estar mostrando lo que es en una uña, después el día de mañana puede ser que les muestre las cuatro uñas, pero en esta ocasión solamente les mostré esta para mostrarles la idea de cómo hacer la gema de acrílico, ya que me lo estuvieron pidiendo. Después de esto que estuvimos aplicando, vamos a pasar a encapsular. Aquí ustedes pueden o van a notar que yo voy a humedecer la base oscura, esto siempre se los digo yo que hay que humedecer antes de encapsular, porque después nos quedan burbujas o nos quedan puntos blancos o se queda como cristalizado lo que es el acrílico cristalino. Aquí lo aplico en área de peralte y lo voy a difuminar con el cuerpo del pincel. Vean yo cómo empiezo a difuminar de lado a lado, siempre fijándome en los laterales. Ahorita más adelante ustedes van a observar cómo es que yo le vuelvo a pasar el pincel por los laterales, porque si ustedes se fijan se va haciendo ancha la uña, va perdiendo la figura, entonces miren aquí estamos rectificando los laterales. Esta es una de las preguntas que me hicieron el día de ayer o si el día de ayer, cómo hacerle para que la uña no pierda la forma. Es solamente pincelar, ir difuminando los laterales a modo de que la uña nunca te vaya a hacer más gordita, más ancha y con eso es con lo que tú vas a estar perfeccionando lo que es esa parte de la uña. Aquí vamos a empezar a encapsular el área de cutícula, como pudieron observar, puse una perlita y si ustedes pueden observar los laterales, cómo se van haciendo anchos, pero yo siempre voy dándole pinceladas a los laterales para evitar que se me ponga anchos. Aquí esta decoración es la que vamos a utilizar, como les había dicho al principio del video. Aquí yo ya en limé y pulí lo que es la base de la uña, la uña ya la estructura, ya era limé y la pulí. Eso me lo salté chicas porque yo en muchos de mis videos ya tengo la forma, o sea ya tengo varios videos donde les explico cómo es encapsular. Aquí lo que vamos a hacer es hacer la gemita, vamos a poner una perlita grande, dependiendo del tamaño que tú quieras y la forma en que tú quieras que tu perla de tu gemita, de lo que, dependiendo de lo grande y la figura que tú quieras que tenga tu gemita, tú lo vas a hacer. En esta ocasión yo no lo hice circular, solamente lo hice como una gota de agua. Más adelante ustedes van a observar esta gema chicas, lo que estoy haciendo yo es, la apliqué la primer perlita no tan grande, no tan gruesa, después estoy como que introduciendo lo que son las maripositas dentro de ella. Aquí estoy rectificando los laterales o la figura que yo quiero que me quede. Aquí la plano un poquito más porque después de esto tengo que poner un poquito más de acrílico para encapsular bien lo que son las mariposas y que no me las vaya a llevar al momento de limar lo que es la gema. Porque la gema también se tiene que limar y pulir chicas si quieren que les quede bien. Vean cómo es que yo estoy haciendo la figurita de la gema. Ya como les digo, ustedes, cada una de ustedes tiene su propio criterio, su propia imaginación y pueden hacer la figurita que la quieran. Ya puede ser en cuadrito, ya puede ser en rombo, ya puede ser en redondito o de esta forma como tipo gota de agua que yo estuve haciendo. Aquí lo que estoy haciendo es aplicar lo que les dije anteriormente, una pequeña capita de acrílico cristalino solamente para dejar bien encapsulado lo que son las maripositas y evitar llevármelas al momento de yo estarla limando. Recuerden que la gema se debe limar. Aquí yo a continuación les voy a pasar el proceso de lo que es la limada. Con una lima 100-100 vamos a estar limando los laterales y la superficie de la gema. Es por eso mismo que yo ya no puse el gel en la base de la uña y después hice la gema porque después voy a hacer doble trabajo al momento de estar haciendo la aplicación del gel en toda la base de la uña. Entonces aquí lo que hice yo es no aplicar gel, formar lo que es la gemita que vamos a estar trabajando o estamos trabajando aquí en el video. Y después de eso ya apliqué gel y decoré lo que son la gemita con algunos cristales para que se viera bonita, ustedes más adelante lo van a estar viendo. Aquí solamente le estoy dando una limadita para que me quede pues lo más bonita posible dándole a los laterales como pudiéramos observar. Primero rectifiqué laterales de la gema, después la superficie y aquí con el buffer vamos a estar puliéndola. De hecho tenemos que pulir lo que es las esquinas de la gema y lo que es la base de la uña que hicimos porque pues con la lima 100-100 le dimos algunos tipos de rayoncitos al momento de estar rectificando los laterales de la gema. Tenemos que pulir más bien como que toda esa zonita para que nuestra uña, nuestra decoración nos quede lo más bonita y presentable posible. Espero que les guste la calidad del video, chicas. Esta calidad me está gustando bastante a mí, la calidad de los videítos. Espero que también a ustedes. No sé, déjenme en los comentarios. Recuerden darle un super like para darle amor a este video. Recuerden compartirlo aunque sea una sola vez por persona. Y si no estás suscrito y te encontraste mi video por casualidad, te invito a que te unas a nuestra familia. Recuerden que tenemos en vivos todos los días en la hora de la tarde. Y pues nos pasamos un rato agradable hablando de las uñas, yo contestándoles y dándoles consejos acerca de... Aquí lo que estamos haciendo, como les mostré en el video, es aplicando una base del gel para pegar foil. Este gel me sirve a mí para pegar lo que son los cristales. Los cristales yo siempre los pego con este tipo de gel. Me gusta mucho porque aparte les deja como encapsulado. Y aparte de esto yo todavía pongo la capa de gel que yo utilizo para dar finalizado. Y así queda un poquito más encapsulado lo que es las orillas de los cristales. Recuerden que el gel no va arriba de los cristales. El gel siempre va rodeándolos, contorneándolos. No es aplicarlo en la parte de arriba. Solamente es contornearlos. Y pues bueno, aquí lo que estamos haciendo pues está súper, súper claro. Es pegando algunos cristales del número 2 en las orillitas alrededor de la gema. Y como pueden observar ustedes, la gema todavía no tiene brillo. Eso es porque todavía no le damos el finalizado, el plus, el brillito, el bling bling, mis chicas. Que a todos nos gusta y a todas y a todos nos gustan nuestros diseños con mucho bling bling. Bueno, como les iba diciendo, si nos han suscrito, suscríbanse, compartan, den like, comenten, interactúenme aquí en el video. Que yo con mucho gusto les estaré contestando sus preguntas, les estaré contestando sus comentarios. Y todo eso, entonces, pues recuerden que también como les dije anteriormente, los en vivos estamos haciéndolos en la hora de la tarde. De la nochecita y ahí esténse al pendiente. De todos modos, las que están en el grupo, pues yo ahí estaré dando notificación cuando ya vayamos a empezar. Aquí con el gel de MC vamos a dar finalizado lo que es este diseño y a la gemita. En la parte superior de la gemita solamente vamos a aplicar una capita leve de gel para darle finalizado. Y vamos a contornear y a darle finalizado a la base de la uña también. Recuerden que pusimos gel para pegar foil en toda la base y ese gel por sí mismo te deja una capita pegajosa. Entonces tienes que poner tu gel de finalizado para terminar lo que es el diseño. Ese es el resultado final de la gema de este diseño de la uña. Me quedó, me gustó mucho, me quedé satisfecho con este diseño, me quedé satisfecho con esta gemita que hice. La verdad se ve bonito. A lo mejor si la hubiéramos puesto con una base más clara se hubiera visto mucho más. Pero la verdad pues me gustó. Imagínense un set completo, ya una gemita en diferentes uñas. Uy, qué padre se vería. Bueno, es todo por el video. Me despido, soy su amigo Diboneos y nos vemos hasta el próximo video. Chayito Valdés. Chayito Valdés.